Sin tantos reflectores como Vela o el Chicharito Hernández, Jesús Manuel Corona con apenas un minuto en la cancha, demostró que está para jugar con la gente grande, tras el gran pase de gol que asistió. El volante del Tuente aceptó que le sirvió aquella recaída que tuvo hace algunos meses, en donde se llevó un regaño de su técnico, quien lo criticó por estar pasado de peso. Por su parte Héctor Herrera afirma que este triunfo vale la pena para ganar más confianza en el proceso de Miguel Herrera. Si sirve para ir generando esa confianza que hemos venido agarrando todos, creo que no hemos perdido juegos, perdimos contra ellos en el mundial creo, y creo que eso se genera una confianza interna que hace tener más confianza contra los jugadores, y tenemos que ganar aquí, que qué puede ser. Con imágenes e información de Edgar Luna, El Universal Televisión.